El presidente de la Confía, Oscar Caipo, dio un balance de cómo viene afectando a la economía la crisis que se generó por las protestas al interior del país. Entendemos que hay reclamos, entendemos que pueden haber protestas, pero estas tienen que llevarse pacíficamente, y no pueden atentar contra la libertad que tienen las personas que no quieren protestar, en poderse movilizar libremente, que puedan ir a trabajar y que no puedan parar sectores críticos. El sector minería ha sufrido tantas paralizaciones en el año 2022 que el ministro de Economía ha mencionado que se ha perdido un punto del PBI. En vez de crecer 4%, vamos a crecer algo muy cercano al 3%. Vemos el sector turismo, que fue posiblemente el sector más golpeado, y que estamos hablando de que dependen millones de familias de ese sector. No estamos hablando de las grandes empresas aéreas y hoteles, sino estamos hablando de los guías turísticos, de los restaurantes, de los artesanos, que cuando hay violencia, los turistas se van a otro lado. Y es un sector que cuando recién estaba levantando la cabeza, volvemos a tener problemas y un gran retroceso. Entonces necesitamos paz social para poder trabajar y salir adelante.